Cuando llegas tú Que quiero acariciarte toda Y ya no te irás Porque mi corazón te adora He esperado tanto A que llegara esta hora Y ya no te irás Porque vas a ser mi señora Amor, amor, amor Te quiero tanto Que yo sin tu presencia No sería feliz Amor, amor, amor Son tus encantos Los que me dan más fuerza Para un vivir Amor, amor, amor Si me dejaras Sería mejor matarme Y dejar de existir He esperado tanto A que llegara esta hora Y ya no te irás Y ya no te irás Porque vas a ser mi señora Amor, amor, amor Te quiero tanto Que yo sin tu presencia No sería feliz Amor, 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 amor Son tus encantos Los que me dan más fuerza Los que me dan más fuerza Para un vivir Amor, amor, amor Amor, 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 amor Sería mejor matarme Y dejar de existir Y dejar de existir Amor, amor, amor Gracias por ver el video.